Bienvenidos gente Estamos en las UFUS Y voy a continuar donde nos quedamos Quedamos de encontrar a Robert Y vamos a continuar aquí Y vamos con Marlene A transportar un cargamento para ella No lo escucha Correr Voy a jugar ¿Por qué se quedó así? Vamos a acomodar esto Listo Vamos a los techos Robert Dios santo ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí Muchos perros ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos Planeamos dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Están tratando de alterarnos Parece que lo hicieron Intentamos defendernos Mío 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 Nos perdimos toda la acción. La justicia no espera soldado. Los ladrillos. Ni un... ¿De quién agarró su chambelán? ¿De quién agarró su chambelán? ¿De quién agarró su chambelán? Los demás están afuera. Recursos. ¿Dónde están? ¿Dónde está uno? ¿Hay otro? Al menos hoy. Al menos hoy. Los atacaron. Ahí va a tener un... Oh, wey. Ya le disparo. Buena eliminación. Buena eliminación. Si lo tienes arrodillado, cualquiera hace buena eliminación. Madre, hay otro. Puta, es que están los tres aquí. El se mueve para allá. No ganarás nada si me matas. No ganarás nada, pero... Espero hacerlo. Sube y no voltea. Más que el de abajo no venga subiendo. Ándale, 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 ándale. Ya, el sí solo quedaría el de abajo. Me gusta más la botella. Estaba... 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 Ahí viene. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Párrala, wey! No falta mucho ahora. Ah, espérame. Me quiero llevar... Me quiero quedar sin munición. Bueno, eso. Vamos, adentro. Lo decimos en silencio. ¿A dónde vamos, Marlene? ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí. Ya estamos cerca. Es que está muy herida. ¿De nada por aquí? No. No. El lugar está adelante. Atención. El toque de queda está vigente. Mierda. Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. Te mostraré. Atención. Te mostraré y lo muestro. Atención. Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. No hay nada. Joel, dame una mano con esto. Oh, vamos. ¡Arriba! ¡Maldición! ¡Aléjate de ella! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes. No es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Eli. No tendremos otra oportunidad con esto. Hey. ¿La llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas. Y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Ni hablar! ¡No me iré con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene. No hay más que hablar. Estarás bien. Pero ni Eli ni Joel. Ahora ve con él. No te demores. Y tú. Mantente cerca. Vamos. Como que su chica te espero. Se sabe cuidar por lo que se ve. ¿Qué? Oí todos los disparos, pero... ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. ¿Cuál es el luciérnagas? Puede ser profesional. Yo solo te sigo. ¿Cuál es el luciérnagas? Puede ser profesional. No. Aquí abajo. Te castigaron con la muerte. ¿Qué? Vamos, avanza. Están los otros. Se castigará con la muerte Buscando Buscando algo para subir Recortaba lo de la lámpara Estoy subiendo ¿Este es uno? ¿Lo usas para contrabando? Sí ¿Cosas ilegales? Algunas veces ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé Es mi amiga, supongo Mi amiga Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas ¿Qué tienes? ¿12? Conocí a mi madre Me ha estado cuidando Y tengo 14 Y eso no tiene nada que ver con nada ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo En vez de seguir en la escuela Decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasaras de contrabando Si eso buscas ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando Bien, genial Bien Me importa un bledo Por rudo, yo... Llegamos ¿Qué haces? Mato el tiempo No mato el tiempo Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá Tu reloj está roto Al reloj Ya basta No, no quiero Ya basta, no quiero ¿En serio? Balbuceas cuando duermes Odio las pesadillas Sí, yo también ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca Del exterior El muro Mira cuánta oscuridad hay No puede ser peor ahí afuera ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey Perdón por la demora Hay soldados por todo el maldito lugar ¿Cómo está Marlene? Lo logrará Vi la mercancía Es mucha ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos Sí ¿No es un poco extraño Que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta No fuimos su primera opción Ni la segunda Perdió a muchos hombres A buena hambre no hay pan duro Si no solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos Sí, habrá alguien El muro en el que se protege El poblado Vamos Parece que está patrullado ahí afuera Está raro Este elevador tiene ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad La niña debe ser importante ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así Algo así ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan Deberíamos llevarte con ellos pronto Ellie Una vez que estemos ahí afuera Necesito que nos sigas y permanezca cerca Sí, por supuesto Llegué en tope de hecho ¿Por aquí? Sube y fíjate que no haya nadie Esperen Hay una patrulla más adelante Bien Estamos bien, arriba Vamos, niña Vamos, niña Cuidado al pizarro Esta lluvia no nos acercará Dios santo Realmente estoy afuera Por aquí arriba No recordaba que se vieron también Por aquí arriba No, ven No hagan nada estúpido Muévanse No, no salió por atrás Revísalos, yo avisaré Bien Las manos detrás de la cabeza Habla Ramírez del sector 12 Necesito que se lleven atrás Rezagados Comprendido Piénsalo bien Puedes hacer algo más útil Cállate Me estoy cansando de esta mierda ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos Lo siento La madre Oh, diablos Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así Oh, mierda Mira Dios santo Marlene nos traicionó ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente entonces? Puedo explicarlo Por favor, explícalo rápido Mira esto No me interesa cómo te infectaste Unas tres semanas, es todo No, todos se convierten en dos días ¡No mientas! Fue hace tres semanas En serio No los traicionaría a ustedes Tres semanas No, no me lo creo Mierda ¿Dónde es? Corre Corre ¡Muévete! ¡Rápido! Refuerzos Sígueme Rápido Ah, de algún lado Bien, Eli Cuando te dé la señal Corramos Señal Correr Entendido Ahora Corre Corre No se quedaron No se quedaron Madre Claro Madre Maldita sea Están por todas partes Con jumbis y metralladores Soldados, allí Los veo, los veo Seguro lograron pasar Revisen las trincheras Solo quédate Madre 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 Mantente abajo No dejes que te vean Vamos, niña ¡Oh, no lo veo! Estarían las trincheras ¡Nie Lo malo es que tiré mi ladrillo Podemos pasar por aquí Puta, tiré mi ladrillo Bien, vamos Vamos, Ellie Bien Está fuerte, Tess Resistió la puerta Oh, mierda, otra patrulla Todos abajo Tenemos tiradores ahí arriba también Hay tontos aquí Un tanque ¿Cómo se supone que está ahí? Todavía no hemos ido Andemos la vuelta ¿Qué tal se ve? Están aquí dentro con nosotros Intenta distraerlos Bien ¿Está? 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 ¿Está en alerta? ¿Está en alerta? ¿Y el cocheño? ¿Está en alerta? ¿Está en alerta? ¿Adófan el cocheño? ¡Hijo de perra! ¡Hijo de todo! ¡Hombre! ¡Siéntete! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo me vio si lo iba a agarrar? Me apelé y las dejé. Recursos... Mierda, mierda. Veo a más soldados. El objetivo sigue suelto, señor. Detengan la persecución y regresen al sector 11. Creo que no nos ven. Comprendido. A los vehículos. Las sombras. Las sombras. Sufueron, sufueron. Está bien. Ni nada. ¿Estamos a salvo? No. Aún no están por aquí. Mira, tómate un momento y descansa. Joel, veamos si hay algo que podamos usar. Claro, jefa. Claro, jefa. A balas. Con los cuchillos, los eliminas más rápido. Estrangulándolos. Tess, aquí arriba, por la tubería. Creo que podemos salir por aquí. Estate cerca, Eli. Bien. Espérate, espérate. 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 ¿Ves que nos dejan? Bien. Bien, se han ido. Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene dijo que tienen su propia zona de cuarentena. Y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Sí. Y que... lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ella dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Ey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay si es cierto? No puedo creer. ¿Y si es así, Joel? Hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Ya. Entiendo. Ya lo vimos. En el inicio del juego, ya vimos que fueron... Por aquí. Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Esperemos. Esperemos. No le gusta la idea a Yui. El... Dios Santo. Supongo que así se ven estos edificios de cerca. Son muy altos. Se cayó Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena Para matar la mayor cantidad posible de infectados Funcionó Por un tiempo ¿Por un tiempo? ¿Qué diablos fue eso? ¿Tes? ¿Escuchas eso? Sí, igual parece bastante lejos ¡Mierda! ¿Estamos a salvo? Por ahora ¡Vamos! Por ahora Cielos, es una larga caída Allí está el edificio del Capitolio Sí Necesitamos eludir este desastre ¿Esta es la zona céntrica? Lo era Ahora es un páramo gigante Pero es un páramo Por aquí No se ve bien Está el subterráneo Tiene que estar lleno de infectados ahí Ahí está el muro ¿Encontraste algo por allí? No Sigue buscando Quédate cerca de ella Quédate cerca de ella por ahora Vamos al edificio Pero tiene Ese sonido Ni nada En sí Se trata de buscar recursos Para tener armas No Lo han destrozado Sí El cuerpo está fresco Sí, puede ser No nos quedemos por aquí Sonidos Ah, recursos Oye algo Otro más Mierda Registro de operaciones de campo Contacto negativo Maldito contacto Reporta contacto visual sonoro Acto con múltiples infectados Se replegaron hacia el interior de la iglesia Parece que estos tipos murieron mientras esperaban refuerzos Parece que no fue buena idea Encontrar todo lo que podamos Maldita sea Un chasqueador ¿Qué le pasa a su rostro? Así que das Ciegos Más o menos No por medio de sonidos ¿Como murciélagos? Si los que emiten chasquidos Debes esconderte Si te encuentras Como los murciélagos Mierda Parece que el edificio entero está por derparse Justo cuando pasamos por el Cuidado la cabeza Pero vi algo ahí No Madres Perfectamente bien Todo está Perfectamente bien Me asusta el puro sonido Dame una mano con esto Así me abajó un chingo el güey Busquemos provisiones Mierda Eso fue intenso Tú lo dijiste Más con hermanazo Me quito un chingo el güey Ten Véndate Te agradezco Como era Ah si Como se veía el pinche de grisio Hay unas puertas Eso es Que se abren Con una daga Y a veces Hay recursos Ahí Como aquí Cinco balas Oye que algo otro No Y botella en la mano Va a ser la que rompí Rompí una y la hice Vamos salgamos de aquí Ahora Se oyen varios Oh cielos No hay nada Allí arriba Mira Solo fíjate Si podemos pasar Como se le queda la venda En la mano Está despejado Vámosle Bien niña Es tu turno Vamos Lo tienes Eso es Bien Vamos grandulón Vamos Bien Chasqueadores Oh mierda Vayan 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 Al lado madre Vayan Vayan Bien Vayan Gente Vayan 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 ¿Más era uno? Eso no, eso es uno. Otra vez el regreso de ahí. Las balas amortó el wey. Tenía 18. De su madre. De 18 a 12. Es que yo esperaba que se fuera para allá y no se vino hacia mí. Y nada. Vamos... Creo que es todo. Eli, ¿estás bien? Salvo que me hice unos pantalones. Estoy bien. Vamos. Dame un segundo. Hasta yo me haría... Aquí tienen, señoritas. Bien. Bien. La escalera está bloqueada. Esta es una locura. Hola. Hola. No mires abajo. ¿Qué? No mires abajo. ¿Qué? No mires abajo. Vamos. Vamos. Sí. Sí. No estamos tan arriba. A la madre este, güey ¿Cuál más no la revuelve? Voy a ver qué sucede Quédate con la... Ah, lo de... Para cambiar el arma, sí Mantener pulse Pulsado y cambios de armas, sí Creo que el revólver es más potente que la otra, pero... Es de menos tiros Este, este pedazo me da, no sé qué No me gusta para nada No me sé, baja Uno, dos, tres Cuatro Estuditamente El chasqueador solo te escucha, pero estos sí te ven Si quedas frente a ellos te van a ver Pero es que están bien juntos Y ahí está el chasqueador mirándose acá Se alertó a uno de estos Puta madre Quedan dos de estos y el ano tres Tres de los que sí te ven y uno de los que no Voy a eliminar unos Por lo menos uno más Voy a eliminarlo aquí Madres Me dio al güey Oh, el problema es este güey No va a correr el güey El problema es el... El que no te escucha Ah, la mujer que me pegó y yo sé que estaba subiendo Venga, venga, venga Los putos... MMM Trompo limpio, trompo limpio Ya, ese güey con el arma porque... Sí, no le puedo pelear Hola, güey Bien, sube O sea, su madre Me impresionas, Joel Salgamos de aquí Cómo me dio al güey Cómo me dio al güey La comida de aquí me cubre Sí Sí ¿Qué es esto? Parece como frijoles Parece como frijoles Parece como frijoles Todo es un... Cómo me dio al güey Sí No hay nada No hay más comida para curarte Es que los corredores los puedes acabar a golpes El problema es el chasqueador Me agarran así un buen de frente, pues... Y se corre Planear bien el... Bien, entonces ve Muy bien, espera Quiero parar... Quiero parar un rato Quiero parar un rato ¿Qué? Dame una mano ahí Sí Es que planearle bien la movida porque... Se te amotinan No puedo... Si los agarras de uno a uno es fácil, pero si se te amotinan... Date por muerto Aquí viene mucho Vamos bien Si me chingan ahí Bien palomas Ah fue él y me asustó Y que se quejó Y pensé que era uno de esos Corredores Cuando regresemos Podríamos descansar un poco ¿Quieres descansar? Hey eres tú el que habla del perfil bajo Y tú nunca me haces caso Bueno Esta vez lo haré Lo creeré cuando lo vea ¿Qué es lo creeré cuando lo vea? Aquí Hay nada Y hay algo Lo que pasa es que se oye pero se ve bien Bien raro Se que si haces un hilo pero no Da mala espina Por aquí Es por el chorro de agua Se cubre Recursos Recursos Madres de No estoy muriendo muy bien ni dentro ni fuera de la ciudad Esperemos que haya alguien vivo Esa bomba monotó para matar varios enemigos a la vez Un enemigo ya más puede prender fuego a otros Que no se encuentran en Y otro Reunirse con el segundo equipo de los cibernuegos en el Capitolio, chica, unos 60, 14 años, cabello colorado. A ver si parecen, por donde por acá. ¿Nos ven? Mierda. Dios, casi logramos salir. Bien, Joel, ve al frente, yo cuidaré atrás. Eli, mantente cerca de él, no importa que pase. Sí, mantente alerta. Lo tengo. Amargo. Los pescadores pueden oírte aun cuando estés agachado. Pulsa el botón evidente para moverte con más sigilo. ¡Verdad! ¡Verdad! Joder, su madre. ¿Van a ir todos así ya? ¡Quémense, quémense! Uff, quedó vivo uno. Ah, ese se prendió, sí se prendió. Quedó vivo uno de los chasqueadores. Solo queda él. Sí, creo que sí. Ah, no, ahí está otro. Ah, pues qué tiene, me lo voy a fletar. Ven, ven, mijo, ven, mijo. Ven, 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 ven. ¡Arralo, güey! Ah, güey, quedó otro. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Arralo, güey. limpiamos la zona si los aturdes con una botella y traes un palo o algo, un arma de cuerpo a cuerpo los eliminas de un golpe, pero si quieres pelear contra ellos a golpes no vas a poder nota para Derek, el de la librería no dejo usar su caja fuerte cuando cierro siempre la noche coloca mis cosas ahí adentro, 3, 43, 78 parece que hay una caja fuerte en la librería donde está la librería se oye ruido se oye algo queda uno aquí como le hace oye que da otro de esos Ahí viene, ahí viene, escucho el ruido Gente, tengo preparado algo Por el güey Qué asco Que venga otro, tengo pa' otro Era es Para modificar las armas, creo ¿Tres botellas? Sí Ni me tocaron ¿Qué está trayendo botella y un arma cuerpo a cuerpo? Es fácil La verga que eso son Pichos ruidos Bien, vamos Vamos, vamos, vamos Ven arriba ¿Dónde nos lleve? Ah, el tren Dios santo Realmente lo logramos ¿Están todos bien? Sí Vamos Ustedes son bastante buenos en esto Se llama suerte Y se va a terminar Se llama suerte y se va a terminar ¿Hacia dónde vamos, Tess? El Capitolio está en esa dirección Puta madre, tenemos dos ahí Ah, güey, son tres Veamos Veamos qué encontramos Qué hijas de eso Están juntas Estuvieran un poco más aparte Sería más fácil Pero están juntas Y frente a frente Es bueno Es bueno tenerte por aquí No se dio cuenta la otra Esta es fácil No me grites Bien Fueron infectados recientemente Esos soldados deben haberse convertido Eso quiere decir que hay más en el área Debemos irnos Debemos irnos Bien, aquí vamos Bien Bien Suban ¿Qué es aquí que hay? Una nota Un panfleto de sus vivientes El hongo cruz es para estar Afecta la mente el huésped Sí Trae la CBV Que se conoce Son inhalación de esporas Y el contacto con los fluidos Tratamiento No existe Una vacuna Dámelo Ya casi se rompía Ese que traíamos Vámonos Está raro moverse el control Para que prendan la lámpara Yo, por aquí Tal vez podamos pasar por aquí Sí, nos fue también la última vez Lo siento Solo decía No escucho nada Viene, la paso ligera Ahí viene Lo sé Ahí viene Eso es, vaya Váyan 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 Qué asco Qué asco Bien ¿Cómo salimos de este lugar? Averigüémoslo ¿Entonces Marlene cree que eres inmune? Bueno, eso es lo que ella cree ¿Pero cómo te murieron? Debíse estar donde no debías Para encontrar a un infectado en la zona Sí Me escapaba Estaba en un internado militar ¿Te escapabas? No sabes Exploraba la ciudad En el centro comercial Me encontré con un infectado Ese lugar está completamente perdido ¿Cómo diablos entras allí? Tenía métodos En fin Una vez Los que llaman corredores La mafia aquí Eso fue todo Entiendo Corredor Funda para armas Para arma larga No puedo aparecer Velocidad de disparo Velocidad de recarga Tengo 96 Se quiere que la recarga Porque Un revolver siempre es lento Y esta es la capacidad del cargador Porque Es rápida Pero El armado a las tenga Mejor Disparo también Y aquí se recarga Ya la mofiamos algo Esto andará bien Y bueno gente Hasta ahí Dejaría el primer capítulo El segundo Y si te gustó el video Y nos vemos Música 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 Chau.